Hola, soy Fran López, desarrollador Android desde hace más de 6 años, apasionado a la tecnología y desarrollador en Kotlin desde hace poco más de un año. En esta ocasión vamos a ver las funciones de extensión. Las funciones de extensión lo primero que te preguntarás es de qué se trata en Kotlin. Simplemente es una función que añade una funcionalidad a una clase. Y lo más importante, no tenemos que tener acceso al código ni extender la clase. Simplemente lo que vamos a hacer es darle una nueva funcionalidad a creando un método. Algo muy sencillo. Las ventajas que nos aporta. Añadimos funciones extras a clases ya existentes sin tener acceso en ningún momento al código. El único inconveniente es que no tenemos acceso a sus variables privadas y sus métodos privados. Solamente tenemos acceso a sus variables públicas y métodos públicos. Importante, actúa como si fuese un método más de la clase. Es decir, si yo me crease, por ejemplo, un imageView y me cree una función de extensión para que me cargue una imagen con Picasso, pues yo simplemente, si tengo el imageView, declarar una variable, sería imageView.loadURL, le pasaría el string y automáticamente ya me cargaría la URL con Picasso. Es decir, simplicidad a un punto muy grande. También es importante, se pueden añadir propiedades. Si, por ejemplo, tenemos una vista y yo a esa vista quiero extenderla con propiedades, si, por ejemplo, queremos calcular si un elemento es visible o que tiene en su interior, lo que sea, podemos también extender sus propiedades. De hecho, es lo que usa Android para hacer el bin de vistas en las activities, en los fragments y en las vistas normales. Por lo tanto, es muy importante las funciones de extensión en Android y tienen un uso muy común. Vamos a ver ahora un código de ejemplo de funciones de extensión. Tenemos un proyecto donde podemos ver las funciones de extensión que están definidas en, por ejemplo, las funciones de extensión de vistas que se llaman View Extension. No es necesario crear una clase ni nada por el estilo, simplemente es un fichero que va a recoger extensiones de vista. En este caso, tenemos una función de extensión sobre View en el que vamos a ver si la vista es visible o no. La típica comprobación que tenemos en todas nuestras aplicaciones de una vista es visible, es decir, tengo que acceder a getVisibility igual igual view.visible, pues aquí se limita solamente a, me creo, la función de isVisible que me retorna un boolean y compruebo su visibilidad si es visible. Es importante, mirad cómo hace uso del contexto, es decir, this hace referencia a las propiedades que tiene View, por lo tanto, tengo acceso a todas sus propiedades públicas y métodos públicos. ¿Cómo se resume esto en el código? Pues si yo tengo una variable que, por ejemplo, es titleLabel y quiero consultar si es visible o no, pues sería titleLabel.isVisible. El .value no es necesario puesto que yo lo tengo porque estoy haciendo una inicialización lazy. Si yo tuviese, por ejemplo, un testView normal, pues yo simplemente haría titleLabel.isVisible y ya tendría acceso a esa función. Otra que se puede hacer, como he comentado, por ejemplo, el loadurl de Picasso. Yo simplemente haría imageView.loadurl y cargaría un string con la url y por dentro haría Picasso.with, que es cuál es el contexto que voy a necesitar. El propio que tiene el imageView. Voy a acceder a su propiedad pública que tiene, this.context. Posteriormente, cargo la url, loadurl. ¿Y dónde la voy a cargar? En mí mismo. Por eso pongo this, porque hace context, hace uso del imageView. Referencia al imageView. ¿Cómo se resume eso luego a usarlo en la activity? Por ejemplo, sería image, que es de tipo lazy de imageView. accedo al value, que estoy accediendo al imageView, image.value.loadurl y le pasaría la url y ya me cargaría automáticamente esta imagen en el imageView. Además, también se puede crear funciones de extensión, por ejemplo, para la configuración de RecycleView. Puedo crearme una función de extensión de RecycleView que se llame setup, donde le voy a pasar un layout manager y le voy a pasar un adapter. Y automáticamente haría referencia a this.layoutManager igual al layoutManager que le he pasado por el parámetro y this.adapter y el adapter que le he pasado por el parámetro. Ya no olvidamos de hacer en todos nuestros códigos hacer primero referencia al layoutManager y luego al adapter, sino yo llamaría al método setup y automáticamente le paso el layoutManager y el adapter y ya me los establecería en las propiedades del RecycleView. Otro que también suele ser muy común que se puede hacer si yo sete un texto a un testView, luego quiero que si el texto es vacío, ese testView se haga invisible. Pues simplemente yo haría una función de extensión a testView y llamaría el nombre de la función, en este caso setTextAndHeightViewIfNeeded y le pasaría el string text. Y compruebo si el texto es distinto de nulo y distinto de vacío, establezco el texto en la variable text, en la propiedad text, que como es pública tengo acceso a ella y su visibilidad se la establezco a visible. Y en el caso de que sea nulo o vacío, le establezco el texto a vacío y la visibilidad a invisible. Por lo tanto, las funciones de extensión nos van a dar mucha fuerza y nos va a simplificar mucho el código y es una de las opciones muy buenas para ya empezar a migrarse al desarrollo en Kotlin. Por lo tanto, espero que os guste y se apuntéis al curso.